Un pueblo que está sufriendo con muchos dolores, tristezas y penas, después ha caído contra un terremoto. Es para nosotros un momento tan especial para usar nuestras voces en esta canción, para decir gracias, gracias a toda la gente del mundo por sus ayudas aquí en Haití. Gracias. Oye. 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 Oye.